Música de Chile Me presenta a la música chilena, al bus chileno 100% Mucho más ya veremos aquí en Música de Chile Chiquillo, ¿qué se siente ser invitado a una tocata, a un concierto de Universidad? Un rock Bueno, entendemos que es como un conglomerado de universidades Por lo tanto está la juventud pensante, la juventud que va a empujar el país durante varios años más Así que es un honor que todavía nos sigan considerando entre jóvenes Y que nos inviten todavía Desde nuestra carrera, desde el principio de nuestra carrera La hicimos a través de la universidad Más que en colegios Creemos que nuestro sonido es un sonido universitario por así decirlo Partimos el año 94 tocando Y tocábamos en circuitos como la UDEM, la Católica, el Pedagógico, la Chile Estuvimos dando vueltas por todas las universidades Hasta el día de hoy, cuando ya tenemos 15 años de historia Todavía hacemos giras por el país durante el mes de marzo y abril Tocando para todas las universidades del país Así que es una alegría tremenda que más encima se haya armado este conglomerado Y que compartamos cartel con grandes artistas chilenos en nuestro mundo Ahora, ¿qué tienen preparado para este concierto? ¿Algo nuevo? ¿Tenemos temas de disco antiguo? ¿Se vienen con sorpresa? Yo creo que más que nada está basado en los temas antiguos Y el último recital antes de meternos a grabar el disco nuevo Entonces, como en este día del show, tal como igual lo conocen ustedes Y quizá, puede que haya una sorpresa nueva, pero lo tenemos que analizar bien Tengo que analizar bien Claro, bueno Oye, ahora, ¿qué se siente ser invitado a Estados Unidos a Montes A tocar con grandes artistas como Jerry Lee, John Lee, Zucker Con grandes artistas, ¿qué se siente estar ahí representando entre comillas la música chilena? Vamos a demostrarle a la gente del otro lado de la esfera norte de la música que se hace acá John John Piedra creo que es la tercera vez que vamos a tocar a Estados Unidos Y... pero esta vez va a ser para un público, no sé si latino Más que nada, norteamericano como dicen ahí Entonces, creo que es una... va a ser una... un punto de partida ya para el Chancho Para que ya se conozca ya, básicamente en ese lugar O sea, como banda ustedes pretenden pasar ya las fronteras de la música chilena y salir a innovar a Estados Unidos y otros lugares? O sea, Estados Unidos es un paso pero... para nosotros hay muchos lugares más que queremos ir a conocer y ir a tocar, a Europa por ejemplo Es nuestro sueño, aparte, de ir a tocar a estos mismos festivales que se hacen, como que se hace en Memphis pero en otros países En Europa, en Holanda, en Suecia, en Alemania... No sé, pues allá hay un circuito de bandas de todo el mundo que tocan allá y... Esto es un concierto más que nada... más que nada americano, como un artista gringo Pero... la idea de Chancho es que se conozca en toda la... no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo Es un concierto de esta meta Ahora, ustedes como banda... van a tener luego un disco nuevo, cierto? Esto... pretenden... esto viene con GIDA, ya tendremos GIDA luego aquí en Chile Se podría decir a lo largo del país... presentaciones... demostrando a ver que esperan los fans de ustedes... a estos conciertos... Sí, sí, sí... Llegamos a Estados Unidos y comenzaron un trabajo de estudio... y... creo que el 21 de mayo... el 13 de mayo... Y claro, después viene todo el proceso de los discos... de lo que siempre pasa... Comenzaron un disco de tigra... videos... desiertos... Quiero mirar harto Argentina también... porque quedó medio truco del camino... con el último disco en Argentina... Porque empezamos a hacer otras cosas acá en Chile... Yo creo que vamos a mirar harto Argentina... girar para Chile... dar a conocer el disco nuevo... y está bien bueno... y... yo soy... Ahora... que opinan ustedes como banda chilena... que existe una página... 100% dedicada... a la música chilena... Bandas como... Chancho en Piedra... se podría decir... Fanatachi... un montón de bandas que están surgiendo... y específicamente dedicadas a la música chilena... Super bueno... o sea... el tiempo que debería haber estado ocurriendo esto... Sin duda se va a transformar como un... un espaldarazo a la música chilena... un incentivo a las bandas emergentes... Y... y a las bandas que todavía seguimos tocando... y que tenemos música... que mostrar... Un espacio que... siempre va a ser necesario... O sea... en la... en la radiofonía... abierta... Recién apareció una radio que en Santiago de Chile transmite... solo música chilena todo el día... Pero no basta... o sea... ojalá todas las radios pudieran tocar... al menos... un 10% de su programación... Y fuera música chilena... así que... Felicidades... Y bueno... y ustedes como... Bandas Chancho en Piedra... ¿Qué le podrían decir a los seguidores que esperan con ansia... del nuevo disco... Y por lo general lo enseñó de que... ustedes nacieron... ¿Qué le podrían decir a los seguidores que están esperando el disco? Que se muestra... 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 Tengo una alta paciencia... porque... Yo creo que va a valer... Va a valer la pena la espera y... Lo importante que... A fines de este mes de mayo... Espero que salga la... El disco de la cantata que... Es una obra... O sea... Otra faceta de Chancho... No es solo Chancho tampoco... Pero... Tuvimos harto que ver con eso... Y... Y está súper interesante para que conozcan... La historia de la música... Y así por último... Si no fuera mucho pedirle... Que le mandaran un saludo a... Música de Chile... Bueno... Bueno... Eh... Somos los Chancho en Piedra... Y... Le mandamos un gran saludo a la gente de... Música de Chile... Adelante con la música de Chile... Nos vemos... Adelante con la música de Chile... Desde las nubes te vigilan... Con luz de fuego en sus pupilas... Si tu lo llegas a ver... Te cambiara defectos por virtudes... Y te llevará junto a el... ¡Gracias!